que me diga esa la eh que mala va a ser que mala ni sea así ni Marcelo sea así ni ¿Dónde está? un tru, tru, un striker, estric estric que me diga esa la he como anda Marcel como anda ni se asint o se, se asint eh, eh eh ya más tú ahhh eh, eh ah, eh ah, eh eh, eh Ryo Junk! 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 ¡Vamos! ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer?